Hola, buenas tardes, vamos a empezar a hacer el unboxing por parte de Battlemage de la nueva edición Legado Gótico de Mitre y Leyenda el cual los lanzamientos van a ser el día de mañana, así que aprovechen de venir a jugar su lanzamiento aquí a la tienda y vamos a empezar con el primer sobre, vamos a ir mostrando las reales, va a ser la más corta ya vamos a ir sacando y nos salió Reiter, luz indestable, este aliado puede aportar cualquier cantidad de armas al comienzo de tu fase de agrupación si este aliado aporta 8 o más armas que ganar el juego, segundo 2 caballeros y el luz bueno, podemos ver aquí algunas de las otras cartitas que van saliendo tiene bastante chaya buena esta edición, así que los lanzamientos van a ser súper entretenidos vamos con el segundo sobre, y aquí viene algo bueno vamos con la chiquita primero vamos con un Ancestral 5-5, este que se había spoileado hace unos días atrás si jugaste otra carta durante este turno, este aliado no puede ser anulado cuando este aliado entra en juego, si pagaste su coste, destierra a todos los demás aliados en juego si controlas un totem, un arma o si jugaste un talismán de coste 2 o más este turno, en vez de eso, destierra a todos los aliados oponentes en juego y esta es un totem mega real, gerrante, se llama Lago Redva una vez por turno se encontraron las 3 o más totem, puedes desterrar una carta de tu mano para desterrar un aliado objetivo en juego de coste igual o menor a la carta de desterrar para los lanzamientos va a estar súper buena esta carta, así que ponganle ojo y lo demás esa es la carta que se juega, o sea, se roba la fase vigilia y no al final de todo vamos por el especial sobre la chiquita, Ancestral, Talismán, Caballero, Ancestral y vamos con Rose de Hielo, un talismán de coste 2 cuando juegue este talismán, puedes desterrar cualquier cantidad de talismanes de tu cementerio tu oponente vota una carta por cada talismán en tu zona de hierro ahora sirve como Finisher con el talismán vamos con Luz, Héroe ya, Mortaja Sangrienta, un talismán de coste 3 dice, destruye todos los aliados de coste 2 o menos un buen remol los lanzamientos vamos con Chayita Luz, Sacerdote, Talismanes, Guerrero este es el Dr. Strange de Chacarta sí, igualmente y vamos con este aquí, un Fairy 1-1 oscuridad, una vez por turno puedes desterrar una carta de tu cementerio para que los aliados de oponente pierdan 1 a la fuerza hasta la fase final una vez por turno puedes destruir el área objetivo de fuerza 0 sí, igual puede servir esa cartita pero vamos a ver que este es un oro o no, no es un arma las armas se ven bastante buenas en esta edición así que pongo el dedo aquí a las armas oye, recordamos que todas estas cartas que estamos abriendo acá van a estar a la venta en la carpeta de la tienda Battlemage exacto, que va a estar disponible desde mañana desde mañana no leo luz, eso este oro se ve bueno ah, este es el oro de los samurés entra y lo pone en contador oh, aquí viene algo bueno Sauni Bin 2-3 Bárbaro Furial, comienza la fase final si este aliado hizo daño de combate al mazo castillo oponente y todos los aliados que controla Santa Rosa Bárbaro puede subir el oro oponente objetivo en juego a la mano de su dueño solo puede utilizar esta habilidad si tu oponente controla 3 o más oros ya, y ahora vamos con Sephiroth, un talismán de coste 1 que es mega real, creo sí, mega real cuando juegue este talismán, destiérralo puede jugar este talismán en respuesta a que tu oponente juegue un aliado hasta la fase final, cuando un aliado entre en juego bajo el control oponente puede robar una carta ¿ya? ¿sí? ¿sí interesante la carta? ya, vamos a seguir con el otro sobre luz, luz oscuridad oh, aquí viene otra carta buena pero vamos a leer la real primero un 2-3 guerrero retador cuando un aliado bloqueador se ha destruido puede desterrar ese aliado o sea que como que si desterrada el aliado y vamos con campana zengui es un oro errante, solo puede jugar este oro para pagar el coste de armas o tótem cuando use este oro para pagar el coste de un arma o tótem genera un oro adicional para pagar esa carta no, tope es súper buena es como el el herrero 2.0 el tráiler vamos ahora con el otro sobre vamos a hacer la chayita rápido ya un samurái 2-3 luz y furia este aliado entra en juego con un contador de honor ya ahí se vuelve a repetir la temática de los contadores de honor cuando este aliado entra en juego puede desterrar la carta objetivo tiene un juego que no sea oro con coste igual o menor la cantidad de aliado con contadores de honor que controles si, súper buena la habilidad funciona harto con la temática nueva de los contadores de honor son por ahí eso va a entrar aquí al cuan de yelo esta la habían spoileado igual muy parecidas a algunas cartas ya vamos con un héroe 3-3 luz Gerard Van Sweeten luz al comienzo de la fase final si tres o más aliados entraron en juego bajo el control de tu oponente este turno puede jugar este aliado desde tu mano sin pagar su coste cuando este aliado entra en juego si todos los aliados que controla son luz y o de raza héroe puede buscar un aliado de luz o de raza héroe de coste 2 o menos en Tomaso Castillo jugarlo sin pagar su coste ya si se nota que están mezclando esto con steampan con algo así si la temática luz y oscuridad esta vez va a estar súper fuerte y esto empezó con steampan así que asegúrense con los steampan igual vamos con la otra chiquita aquí viene otra carta buena pero vamos a empezar con el samurai 2-3 luz en tu fase vigilia una vez por turno puedes mover un contador de honor de un aliado objetivo que controlas a otro aliado objetivo que controles luego si ese aliado tiene tres o más contadores en él roba una carta cuando un aliado con contadores de honor que controles sea declarado atacante tu oponente bota tantas cartas como contadores de honor tengas aliado ya si le añade el daño directo y el robar cartas por el contador de honor y esta es un arma mega real creo si indestructible en tu fase vigilia puedes pagar un oro para aportar esta arma el aliado objetivo que controles a ver esta arma el aliado objetivo que controles tu fase vigilia una vez por turno bueno puedes desterrar la primera carta de tu mazo castillo para intercambiar el control del aliado portador con el aliado con este objetivo si una buena carta mega real creo que ya la habían spoileado igual pero nos vamos viendo en vivo y la frecuencia de las cartas de la caja está siendo super buena así que tengo enojo con esa también con la chayita con la chayita Matthew Hopkins caballero 2-3 luz cuando este aliado entra en juego así todos los aliados que controla son de rosa caballero y o sacerdote roba una carta si controlas una o más armas roba una carta adicional cuando este aliado sea declarado atacante si porta una o más armas roba una carta por cada arma que controles la temática luz también y la chayita voy a ponerla ahí un totem al magtas en tu fase de gilones por turno cada jugador roba una carta mientras este totem está en juego sin jugador tiene 4 o más cartas en manos ese jugador no puede declarar ataque ya es como una medida de protección eso totem para los mozos que roban bastante uuuh aquí viene algo algo bueno bestia osea si un bestia oscuridad chayita 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 y vamos con doctor illuminatus un héroe 3-3 luz al comienzo de la fase final si recibiste daño de combate este turno puedes pagar un oro para jugar este aliado desde tu mano sin pagar su coste cuando este aliado entra en juego si todos los aliados si todos los aliados que controla son luz y o raza de héroe que raza de héroe destruye todos los aliados en la línea de ataque ya un muy buen remo de esta carta y vamos con la serpiente negra la ur dragón coste 5 fuerza 5 errante en unidad si pagaste el coste de este aliado no puede ser anulado cuando este aliado entra en juego si lo jugaste pagando su coste buscan tomaso castillo un aliado de raza dragón de coste igual o menor a la cantidad de oros que controles y juégalo sin pagar su coste luego cada jugador bota tantas cartas como coste tenga ese aliado al comienzo de tu fase vigilia si este aliado está en tu cementerio puedes pagar un oro para ponerlo en tu mano ya o sea no hace nada no hay descripción para esa carta ya la pudieron escuchar es muy buena esta carta para el mazo dragón viene a reemplazar al tarasca la chayita catedral de salisbury salisbury luz cuando otra carta entre en juego bajo tu control puedes purificar la carta objetivo de un cementerio en tu fase vigilia una vez por turno si controlas 3 o más cartas luz sube el aliado objetivo de coste 2 o menos de tu cementerio de tu mano igual puede tener el juego se entretenida se puede jugar harto en los lanzamientos todo lo que tenga robo o otras cosas así para los lanzamientos es interesante y super buena viene otra hoy la caja super buena sombra fuerza 4 coste 2 oscuridad inmunidad a cartas luz cuando este aliado entra en juego o sea declarado bloqueador si todos los aliados que controlan son de rosa o sombra destierra hasta 3 cartas o sombra destruye el aliado objetivo en la línea de defensa oponente al final de la fase vigilia oponente el aliado objetivo pierde su habilidad y debe atacar este turno si puede buena carta mega real de los sombras el coste y la fuerza y la fuerza está buena está buena está buena así que seleccionando el lanzamiento está super bien un oro un oro con habilidad nocturlabio una vez por turno si todos los aliados que controlan son oscuridad de raza oni o de raza sombra pueden mirar la primera carta de tomaso castilla esa la juega el flavio claro la juega el flavio pariente en muca vamos con las demás cartas mira otro oro con habilidad calavera cristal errante en tu fase vigilia una vez por turno puedes poner un oro sin habilidad de tu mano en tu zona de oro apagado ya para la aceleración de oro está pero buenísimo eso ¿cuántos sobres quedan? había media caja está buenísimo ¿cuántos sobres quedan? 6 6 creo ¿y ninguna repetida? ninguna repetida muy bueno Sir Francis Barney Sombra 3-3 oscuridad cuando esta aliada entra en juego se ha declarado bloqueador entra en juego se ha declarado bloqueador puedes buscar una carta oscuridad o de raza sombra en tu mazo castillo o cementerio de cuesta igual a menor la cantidad de aliados de raza sombra que controla y ponerla en tu mano la fase final no la fase vigilia oponente puedes elegir un aliado objetivo para que tenga que ser declarado atacante este turno si puede ya es como una Leonor de Aquitania 2.0 pero se ve bastante buena la mecánica de los luz y oscuridad se complementan bastante bien polilla jugo vampiros de sede grace o me bien luz sanadora talismán de coste 1 cuando juegue este talismán destiérralo busca una carta luz en tu mazo castillo y ponla en tu mano buena 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 carta lo oro nuevo tan bonito tan diferente al resto otra vez quedan sobre se esforzaron los cartas se esforzaron y hemos abierto puras cartas buenas amabi un oni coste 2 fuerza 3 oscuridad espectral una vez por turno si todos los aliados que encuentran la sonda raza oni y o sombra puedes jugar puedes jugar al talismán objetivo de coste 1 o más de tu cementerio pagando su coste luego de destierro hacia talismán ya los talismanes pueden llegar a tener exhumar y recordemos que la mecánica de los oni es que son espectral o sea se pueden jugar podrían jugar sus propios aliados le da exhumar entonces a su aliado del cementerio vamos con talismanes chayita chayita este merinco este samurai interesante vamos con michahel 3 pide 3 fuerza 4 luz ilusión bueno la mecánica de ilusión ya más o menos la deben conocer cuando esta aliada entra en juego si pagaste su coste juega hasta 2 aliados objetivos de coste 2 o menos con ilusión y o de raza feiri de tu cementerio sin pagar su coste ya buena carta eh para el lanzamiento va a estar pero super buena por el coste lo que hace va a estar pero interesante ahora vamos a ver si salen tantos feiris falta una OR si no me quedo debería salir una OR que no estoy guardando por el final vamos con la chayita grito al abismo un talismán de coste 1 claro este hace lo mismo que grito a la luz creo que se llama no luz sanadora cuando juegue este talismán destierro le busco una carta oscuridad de tu mazo castillo y ponla en tu mano claro hace lo mismo pero con los oscuridad con el mazo la chayita están llegando 2 3 2 3 vallena pantera nocturno labio lambrosio vallena pantera vallena sugi infugo pontiac eh coste 2 fuerza 3 retador al comienzo de tu declaración de ataque al comienzo de tu declaración de ataque y al área objetivo gana 1 a la fuerza hasta la fase final si es aliado el retador es indestructible hasta la fase final ya viene a complementar lo que son los eh retadores hacen lo indestructible y dan un bonificador de fuerza están quedando dos sobrecitos parece que viene algo bueno parece ambrosio samurais viene alto samurais sacerdote no a ver pero es un dragón 5 5 inmunidad a limanes si pagaste el coste de este aliado no puede ser anulado en tu fase vigilia una vez por turno puedes elegir que tu oponente vote 4 cartas o barajar hasta 4 cartas objetivo de tu cementerio no se ve buena no se ve buena veamos habría que testearla para ver si corre no la ultima UR no y queda la ultima y veamos si salio la UR luz cuando este aliado entra en juego pon un contador de honor sobre hasta otros dos aliados luz y otra raza samurais objetivo que controle mientras este aliado está en juego los demás aliados que controle ganan 1 a la fuerza por cada contador de honor que tengan es muy buena esta carta porque los samurais entran todos con contador de honor así que va a ser como un finish esa carta así que va a estar interesantísima vamos a ver ahora las reales 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 voy a ir haciendo una filita mega real real UR real real mega 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 real Tenemos el lanzamiento mañana sábado a las 1 y el domingo a las 3 de la tarde. Y que todas estas cartas que vieron en el unboxing van a estar disponibles en la tienda para su venta a partir del día sábado. Así que gracias chiquillos, muchas gracias por haber visto el unboxing. Y recordar que Battle Mage va a tener los lanzamientos y pueden esperar cualquier cosa porque tienen premios bastante buenos en la tienda. Así que eso, muchas gracias y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.